Mi gente, Juan Gospina revela la mayor mentira de Daniel Sancho y es que en su opinión y con la sentencia ya en la mano, está clarísimo que Daniel Sancho ha intentado y el juez se ha dado cuenta de cambiar la versión de lo primero que dijo. ¿Qué pasa? Claro, el juez se ha quedado con la primera declaración, la más limpia. ¿Por qué la más limpia y la más pura? Porque al final es la primera que da sin nadie que lo asesore, sin tiempo a haber pensado en una coartada mejor y evidentemente, para colmo de todos los males, Daniel Sancho primero tiene una versión, luego la intenta cambiar a otra, ahí es donde el juez le pierde la credibilidad a Daniel Sancho. Dicho esto y también agarrándonos a todas las pruebas que se han dado y los indicios que también han sido muy importantes y a que para que Daniel Sancho hubiera tenido éxito en este juicio, el juez tendría que haber validado solo su declaración porque realmente tampoco han tenido pruebas del acoso, en tal caso de Edwin Arrieta, solamente eran conjeturas de él y sus declaraciones. Nos tenemos que agarrar una persona que ha hecho lo que ha hecho y confiar en lo que estaba diciendo, pero en ningún caso tenía ninguna prueba. De hecho, los whatsapps que tenían eran más cordiales que de que otra cosa. Pero bueno, en fin, vamos a ver, ha estado en el canal de Félix Ríos, criminólogo, estaba trío también con él y bueno, vamos a ver qué dice Juan Gospinas, llamas tranquilos y varios días después de tener la sentencia en la mano, también no se la ha leído, empapado bien, para opinar un poco en relación a esta sentencia tal cual está. Gracias por invitarme un día más a vuestro programa. A ti por venir. Y ya sabes que te mando un saludo muy fuerte y muy caruñoso, Darlene Arrieta, he podido hablar con ella hace unos momentos y le decía que iba a entrar en tu programa, así que aprovecho para decirle que un fuerte abrazo de su parte y todo. Oye, qué bueno, Darlene Arrieta, que conoce a alguno de los youtubers, hombre, a Triun quien no lo conoce, al final ha hecho un trabajo bastante bueno de un seguimiento diario en sus canales y bueno, ya sabéis, Triun Arts, por si queréis seguirlo. Lo mejor desde Colombia. Pues muchas gracias. Oye, Juan, ¿primeras impresiones ya después de tener la sentencia en las manos? Nos mostramos satisfechos, creo que es una sentencia condundente, que es bastante rigurosa, que analiza la prueba practicada en el juicio oral desde una lógica bastante verosímil, con un estándar propio de cualquier país europeo, de cualquier democracia de nuestro entorno. Y creo que viene a recoger un sentir que todos aquellos que conocíamos de este procedimiento… Una sentencia muy a la europea, ¿no? Como, no sé, como si realmente algunas sentencias allí, ¿no? Valora, ¿eh? Valora él, Juan Gospina, que a lo mejor la sentencia, si no hubiera sido tan mediática, a lo mejor no hubiera sido tan, ¿no? Tan a la europea, no sé, no sé. Es lo que da a entender, ¿no? Desde un primer momento, pues teníamos en mente que era ese asesinato con premeditación, precisamente por los actos previos de Daniel Sancho y no con los actos posteriores, como se intentó vender a la opinión pública de esa falacia de marcharse del país momentos después, sobre el tema del pasaporte, etcétera, ¿no? Bueno, en teoría se ha revelado que la novia iba a acudir a Tailandia, él ya habría hecho todo lo que tenía pensado hacer y luego pedirle matrimonio allí. Es decir, me quito uno del medio, que lo tengo ahí enamorado, pues porque al final parece ser que tuvieron una relación pasional durante varios años y le pido matrimonio a mi chica estando aquí en Tailandia, ¿no? Por eso no tenía un billete con una fecha tan pronta para volver a España. Es decir, que todavía han faltado como 15 o 20 días para irse. Y bueno, se agarran los sanchistas, por llamarlo de alguna manera, los que defienden a Daniel Sancho, de que, claro, cómo iba a ser premeditado si se iba a escapar 20 días después. No tiene sentido, ¿no? Sí, sabía la confesión que hizo Daniel Sancho en la sala, porque tendría información directa, pero nosotros la hemos tenido ahora con la sentencia. A nosotros sí nos ha sorprendido mucho lo que ha declarado, ¿no? El hecho de no tener relación sentimental con Edwin, el hecho de que si le iba a hacer, para que le diese dinero tenía que hacerle una felación, en fin. Todo este tipo de cosas, ustedes, cuando la escuchasteis en el juicio, quedaríais súper sorprendidos, ¿no? Y más no poderla contar luego por los platos, qué peor. Bueno, Triun, nosotros, en relación a este aspecto, por un lado, creo que hay que poner en valor a la justicia de Tailandia. Es que si os fijáis, sí, sí, está poniendo en valor la justicia de Tailandia porque ha hecho lo lógico, ¿no? Lo que tiene que hacer cualquier justicia, ¿no? Es decir, Daniel Sancho cuenta que es que lo forzó a que le hiciera una fe oral, ¿vale? De acuerdo. Pero es que de eso no hay prueba. Me explico, es que tenemos que tener fe en Daniel Sancho, una persona que ha hecho lo que ha hecho. Tenemos que tener fe. En la vida no se basa en la fe, se basa en los hechos, en lo que se pueda probar. Y hay gente que se ha salvado de una muy gorda, ¿no? Insisto, de un robo, de un avión, de lo que sea. Se ha salvado por no tener prueba, pero es que la vida va así, funciona así. Si no hay pruebas, ¿cómo se puede juzgar a alguien, no? Tailandesa, creo que el juez, como cualquier juez de cualquier país serio, en España estoy convencido que hubiera sido así, le han dado poca credibilidad a ese cambio de versiones que ha venido ofreciendo en el tiempo y que al final el juez se ha quedado con su primera versión, la espontánea, la que realiza de manera voluntaria y sobre ella construye la sentencia. Es que es así, realmente, y no te da tiempo a pensar, estás nervioso, te acaban de pillar, no lo sabías. Das una primera declaración y ya luego, cuando ya eres asesorado, das una versión distinta y le añades cosas y cambias, modificas cosas. Al final, el abogado, como ya nos ha dicho más de una ocasión, el forense Borja Moreno, al final es una persona, el juez y los jueces, todos los jueces que han mirado la sentencia o han firmado la sentencia, tontos no son, han estudiado una carrera. Y ellos saben perfectamente que el regular, el modificar algo, el no mantenerte en tu postura hace que ahí hayas podido cambiar para tu antojo una declaración. En relación a lo que apuntabas, de todos estos argumentos secundarios, aumentan esa línea de defensa que vienen defendiendo, aumentan el dolor de esta línea de defensa y nosotros nos quedamos muy sorprendidos. Y yo, como jurista y como ser humano, muy entristecido de saber que esto tardaría en salir, a la opinión pública, pero iba a salir y que iba a volver a abrir la tristeza en la familia Reeta. Bueno, bueno que salga la opinión pública, pero se ha demostrado que no tiene credibilidad. Hubiese sido peor si el juez le hubiese dado alguna. Félix, ¿quieres preguntarle algo, Juanjo? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanjo? Mira, más que nada, porque he visto una pregunta en el chat que igual es interesante. Me comentan si cuando vosotros hagáis los alegatos a la apelación, que supongo que os darán traslado para que vosotros también os pronunciéis, si todo este culebrón que ha habido con el tema Nilsson y la posible compra de testigos lo vais a poner de manifiesto, si eso podría influir o no, o vaya a pasar. Bueno, es una pregunta interesante, no lo vamos a poner de manifiesto. Fijaros que Juan Gospina ha intentado, o sea, en multitud de ocasiones se le ha preguntado si van a llamar a testigo porque Daniel Sancho en Madrid le pegó a uno, hace varios años tiene otro juicio porque le pegó a otro. Y Juan Gospina se sabe perfectamente la ley tailandesa y no ha querido hacer nada que no tenga ningún sentido ni hacer perder tiempo a la justicia tailandesa. Es decir, que él acepta o por parte de las familias se acepta la sentencia y dice, no, nosotros no vamos a reclamar nada ni vamos a presentar otra cosa que no creamos que la justicia tailandesa vayan a ver bien. Con lo cual, no se molestan en enturbiar lo que es el proceso. A lo largo del juicio nos centramos única y exclusivamente en valorar lo que iba a ocurrir en Tailandia. Exacto, fijaros, es que esto es así de simple. Lo dijo Frank Cuesta en su momento. Que es que lo que hay que hacer es ceñirse a lo que hay en Tailandia, a lo sucedido. Que si la salud mental, que si no sé cuánto, que eso no lo valoran. Que no estemos pensando como españoles, como europeos. Pero no, son otras leyes. Aquí no se valora si tenía estupefacientes, si estaba mal de salud mental. Que no, que esas cosas allí en Tailandia no. Y nos lo han dicho ya bastantes personas. Ya no solo, también el periodista Garrido, Luis Garrido. Que son muchos los que nos han dicho y coinciden en lo mismo. Y son personas que viven en Tailandia. Digo yo que lo mejor para estar en un país defendiendo a un acusado es asesorarlo bien. Y en este caso creo que ha estado muy mal asesorado Daniel Sancho, la verdad. Y en Tailandia precisamente ese 2 de agosto y nunca nos hemos apoyado en cuestiones periféricas y no lo vamos a hacer ahora. Ese recurso de apelación creo que tiene una viabilidad prácticamente nula porque la sentencia a cualquier persona ajena al mundo del derecho y del mundo del derecho, que se la lea, no es una sentencia arbitraria. Es una sentencia que analiza y que concluye, que motiva, de dónde saca el juez sus conclusiones para dictar esa pena de muerte conmutada por cadena perpetua por su primera declaración. Una de las cosas que se ha sorprendido en la sentencia es que sí hace referencia totalmente a vosotros como codemandantes. Tanto como decía García Montes, que no pintabais nada y que no teníais poder o peso dentro del juicio y la sentencia siempre os une a... Sí, bueno, siempre han sido muy despectivos con Juan Gospina y ya veis que al final a la chita callando Juan Gospina ha salido, o sea, totalmente exitoso. O sea, esto es un golpe impresionante en lo que es el prestigio de Juan Gospina y un duro golpe, por más pecho que quieras sacar. Marco García Montes ha sido un varapalo impresionante. Bueno, Carmen Balfagón estaba, bueno, aparte de la excusa de cansada y tal, estaba totalmente hundida, ¿no? Las cosas como son. Y Chipirral lo mismo, una garita de pocos amigos. Entiendo que tienen que sacar pecho, que todo lo que no fuera pena de muerte para ellos, personalmente para ellos era un éxito, pero entiendo que si tú lo que le estás vendiendo a la población española es homicidio 6-8 años y no lo consigues, pues evidentemente entiendo que es una derrota, por más que no lo quieran vender de otra manera. Bueno, mi gente, lo dicho, ¿no? Se llama el canal Félix Ríos Criminólogo, por si queréis ver la entrevista completa. Bueno, creo que ha contestado a lo más interesante de esta sentencia y que, bueno, no van a recurrir. Digamos que ellos también tienen derecho a recurrir porque todavía tienen el escalón de la pena de muerte. no lo van a hacer, no van a hacer nada de momento, al menos de momento. Y nada, mi gente, estaré pendiente de cualquier novedad. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.